Son las 4 y va a empezar, lentamente te vas a enojar Es una furia bebé, es una furia Mamaderas, morotón, con un babel en ese almacenón Soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé Furia bebé Hasta las 6, por internet, ya vas a ver ¡Furia bebé! La verdad que sí, la verdad que... Como en la vida, hay días buenos, días malos, días regulares Y días de la reconcha de la verga Chicos, me han robado Como dice Gran Cipasos, chicos, en concreto, me han robado Así es, así es el ánimo No, todavía no estoy ahí Eso me dijo Rosu ¿Ya pasaste la etapa bronca? No Es verdad que hay etapas, ¿no? Sí En una cosa así, es como... ¿Miedo? ¿Primero miedo? Sí Mucho miedo ¿Miedo? ¿Tristeza? Sí ¿Qué es la que estás actualmente transitando? No, hubo un intermedio de odio a mí misma Hubo un segundo momento ¿Miedo, culpa? ¡Ay, don't care! Sí ¿Miedo a mí misma o no? ¿Odio a mí misma? Tristeza, por lo perdido Tristeza Y por sentirme ultrajada Claro ¿Y bronca? Vamos a ver Todavía no Capaz No todavía nadie No todavía nadie Yo te aviso Capaz 4 y 20 Por ahí Bien Vos avisa, ¿eh? Yo aviso Y rompemos todo, Danila ¿Querés contarle a la audiencia qué pasó? Venía en el 33 Un colectivo heavy Picante Crocante Che, crocante Bastante crocante el 33 Venía ahí por Una zona cercana a Retiro Cheta No, la verdad que no Una zona picante, crocante Ah, hay otra zona Hay otra zona, claro, claro Está la zona esa Viste que ahí tuvo un encuentro en Retiro Sí, sí, de todo Un crocantismo total Corte a Oligarca Claro Sí, sí, no hay término medio Tal cual Y yo venía como una estupidita Escuchando la radio ¿Qué pasó, Dani? Contá todo No, bicha, ahí estoy contando Te van a dar apoyo Uy, vieja, ¿qué pasó? Dani, ¿estás bien? Todos apoyando a Danila Y apenas diga lo que perdió Todos Viendo a ver si tienen en sus casitas Para reponer También digamos todo Y venía con el teléfono Mirando Porque tenía que combinar bondis Yo muy de combinar bondis últimamente Solita andaba Sí ¿Estabas sola con una amiga? ¿Viste cómo nos decías? ¿Solas van? No Juntas ¿Qué hacías en el 33? Daniela, te ibas a la República de Remedios de Escalada Ah, el padre en que está contando Pero creo que realmente la se ha desesperado Ay, Daniela, ¿qué pasaba? Mirá la desesperación Estaba volviendo de la zona de Aeroparque De Newberry Que fui a hacer un acompañamiento ¿Terapéutico? De algún modo sí, Vane Bien, Daniela Y tenía que bajarme en Avenida de los Inmigrantes Y no sé qué Para tomarme otra cosa Tipo el 92 Y estoy ahí como una tarada Mirando Ahora me tengo que bajar Y vienen dos chavos Un pibe y una piba Ah, me arrancan el celular Y yo, no Ah, gritaste Grité Y nadie hizo nada No Qué feo momento Que te quedas isolada Y la gente mira como Ay, mira qué estúpida También no te preguntó Nadie Absolutamente nadie Nadie Anímicamente Aunque sea en un abrazo Nada, nada, nada Tenés una sube Tenés la sube No, y una me dice Yo cuando Cuando vi que subieron Sabía que te iban a robar No Pero la recuerdo No, Daniela ¿Sos joda? Yo normalmente no pude responder Pero ahora le respondo así Jaja de puta ¿Sos joda? Te dijo eso No digas nada Hay gente que hace eso Me pasó bien también Una cosa que me fue mal En un trabajo Una entrega de una ropa Me dijo Yo sabía que esa blusa no iba ¿Y por qué no me dijiste? Eso sí Esta es la búsqueda Ay, qué suerte que llegó esto Que han llegado las masas Te digo porque realmente Qué suerte que llegaron las masas Se ven a te vi en la boca de masas Uh, ha mandado un crumble de manzana Muchas gracias, Dani Realmente precisa hoy Bien, chiquiti Para vos Lo mañana o la mañana Lo llevamos al chat Muy bien Así que bueno Después de ahí Ah, voy y le digo a todo Ahí Me contestaste a esta persona Tan atrevida y malintencionada No, no pude No pude porque estaba completamente En shock, inmóvil Sí, te quedaste en shock Sí, sí, sí Como desnuda Como vulnerable, débil Sí, sí, sí Y la misma me dice Bueno, decirle a la policía Pero, por favor Pero señora, ¿por qué no? Ahí vimos Sacás una soda de la mochila Y le pegás un sodazo en la cara Yo haría Danú Qué bichín ¿Qué pasó? Contá todo Sean buenas, sé hoy Y bueno, así que nada Y le digo al del bondi Le digo No tengo ya Donde me tengo que bajar Digo Como ayuda Es simple lo que hay que hacer La verdad ¿Qué hay que hacer? No, si O sea, si ves a la víctima Le decís Che, ¿necesitas algo? Claro Chau, listo Zafala vos que te va ¿Querés que te preste el teléfono? Tenés que hablar con alguien Sí, listo Tampoco te pongas muy pesado El chofer del bondi Y me dice Colectivero ¿Qué te dice? ¿Querés que te preste mi celular Para llamar a alguien? Qué bien Y mi respuesta fue El único teléfono que me sé de memoria Es el de mi papá Que es una persona que no voy a llamar ahora ¿De veras, Danila? Yo creo que Qué pocos teléfonos que sabemos de memoria El de mi mamá y mi papá Y el de mi stepdad Mi padrastro Pero porque son los A quienes yo llamaba de jovenzuela Yo tengo 4381 Sí Y el fijo de mamá Que era mi teléfono toda mi vida Y el fijo de la casa de los papás De mi amiga Mechi Sí, sí Y el fijo de las amigas también Que no No voy a llamar a Marta y Carlos ahora ¿No te dieron ganas de llamar a Jimmy? No, no Porque Jimmy se asusta No Ah, no contiene Se asusta Viste que hay personalidades Que peor Para mí contiene en un momento En un segundo momento Pero hay un primer momento Que por ejemplo Lo llamo de un teléfono raro No entiende un carajo Se escucha mal Sí Hay muchas posibilidades De que se asuste más Ah Y que después No es que puede llamarme Y la cosa se compone Es como Sí, un problema Confusión No, claro Yo tenía que llegar a mi casa Ahí Y un poco ahí ¿Qué dice yo sabía? ¿Qué bichi? ¿Qué dice yo sabía? Que se metan en el comentario En el ojete Sí Qué mala Qué mala Qué mala idea decir Pero aparte Puedes decir Flaca, ojo Algo Pero decir Yo sabía Antes de sí Qué hija de puta Dani, guarda un celular Que te lo pueden robar No, voy a traer La puta que te parió Dani En casa nos sobra un celu Es Android Pero si querés Te lo mandamos Sí, la verdad Manden todo tipo de mensajes Por sistema No sé, a qué van esa Díganle Dale, mándeme al Instagram De veras A mí me pasó lo mismo Este verano en la playa Claro Es muy horrible Que te molenen así Que te saquen algo de las manos Fue una seguilla De malas decisiones Yo estaba esperando el 160 Como no venía Me tomé el 33 Ya ahí Yo dije Me tomo este bondi O espera Ya saliste No Escúchame, mírame Ya saliste de la culpa Porque ya empezamos de nuevo Fue mi culpa Que estaba con el teléfono No, no, no Ya estamos en la etapa tristeza Anila Fuerte, agárrate De ahí Que es mejor que la de culpa Me parece que no supere la etapa Me odio Porque somos así De no decir Odio al que me lo robó También pasa eso con nosotros Porque decimos Bueno Nos afanaron Claro Porque tienen un mango Y qué mierda Que todo esté así Claro Después se genera una conversación Donde había Ahí en la parada Del segundo bondi Ah, vos bajaste Y te ¿Cómo fue que llegaste acá? Básicamente Porque vos Te subiste Sollozando y tiritando El chofer del 33 Muy amable Me dice Mirá Te dejo acá Qué sé yo Como tranqui El chofer del 33 Bien Sí Me dijo Y yo cuando les abrí la puerta Les vi una Bueno, lo mismo que la otra Claro Rápidamente Rápidamente va ahí Chicos, avisen Y después Un tachero que estaba ahí En suerte Se armó charlita ¿En el bondi había un tachero? No, no, no Cuando bajo del 33 Estoy en una especie Existen las paradas de taxis todavía En la ciudad de Buenos Aires Yo no estaba tan al tanto Me alegro mucho Y el tachero dice Y es que el colectivero Si ve unas caruchas No les tiene que abrir Y yo ya ahí No, bueno Pero es súper injusto Porque yo entonces Como soy pelirroja Entonces a mí me dejan subir Y a otra persona no No pudieron ¿Sabés que nos te robaron? No pudieron conmigo No es que nos te robaron el peronismo El peronismo no me lo roban Hijos de puta La presencia social No te la han robado, Daniela Tenés que estar con la Frente en alto No con culpa Dani Si hoy no te querés subir A la narrativa Está todo bien Gracias Hoy no me subo nada Hoy me bajé Qué cagada, Dani Pero en estos momentos Lo único que una se puede decir Es que Hay que agradecer Que una está viva Que tiene salud Por un momento Por un momento Una milésima de segundos Dije Me bajo la corro Y recupero el celu Me ha pasado Y después Por suerte Una milésima de segundos Después digo ¿Sos loca? Sí A mí Pasaste un usuario De mercado pago Y el medio palo Dona Me pasó Chicos Que me roban Guita En cosas más nobles Que en mi celular No ponga Yo te digo Vamos a las épocas En que Algo de otra compañera Nuestra Hacía colectas Se compraba cosas ¿Por qué Ellas y nosotras No Vane Es una buena columna ¿Cómo reaccionar Frente a un robo? La verdad que sí Vane Está anotando ya El martes que viene Dani ya hay que bloquear Las cuentas Sí, ya hice todo Por suerte Por suerte Quiero decir públicamente Un agradecimiento especial A Dieguito Sí, sí, sí Una persona que me dijo Escuchame Quédate tranquila Paso por paso Yo vi todo Tenés que hacer esto Esto No, no puedo Hacé esto Escuchame No, estoy muy angustiada Escuchame de vuelta Pone inicio Mi amor ¿Cómo te encontrás? Estoy mejor Gracias a vos Y ahí Así que bueno Chicos Eso No te odies Boluda Te amamos Gracias Voy a hacer esta columna Yo tengo muchos Encuentros Para aportar algo Sí, sí, sí Dani Usuarios y claves Acordate Guarda Que no te entra En ninguna aplicación Del tipo Pago O del tipo No, ya hice todo eso La aplicación Del tipo pago Ya le dije Che, me han robado Adiós No la abuses Y después el teléfono Está completamente bloqueado Por diguito Claro, por diguito Sí, así que no No pueden hacer nada Me han contado Porque en este rato Hablé con 45 personas Porque la gente De repente te dice Todo lo que tenés que hacer Sí Hay un phone planning Ya la hice esa columna Vanessa Callate Metirosa Phone planning Es un Que cuando apres el teléfono Te explican lo que hay que hacer Un celu paradasu Phone planning Como mansplain Ah, phone planning Sí, completamente El phone planning Costó mucho Sí, costó Pero bueno Tampoco es un Muy revolucionario Danil Te abrazamos Vieja Tuve que explicar Se me podía haber bajado Pero bueno Parece que ahora Los teléfonos No les interesa Prenderlos Y robarte Las aplicaciones ¿Qué los quieren? Parece que venden Las partes ¿De veras? Sí Sí Me lo dijo Dieguito También me dijo Mi cuñado Que es una especie De experto En todo En tecnología Me dijo Venden la pantalla Venden la batería Venden el coso No, Diego Como cuando te robas Roban las cosas Sueltas del auto Sí Danila Es que encima Los iPhones Son indesbloqueables Entonces Lo venden Por 20 pesos Y después Bueno Hay gente Que lo puede Desarmar Y esas cosas Yo les dejé Un mensaje A los ladrones Danila Les escribiste ¿A dónde? A un teléfonos ¿A dónde? Porque vos Pones todo Lo que es bloquear Y le dejás Un mensaje A los ladrones ¿Dejás una cartita? Yo nunca hice Eso de la cartita Me dijo De ahí En el chat Yo hice Un copypaste Del mensaje Que me dijo Die Que es Uso el teléfono Para laburar Si te copas En negociar Charlemos Y dejé El teléfono De Die Ah, no sabía Esta parte Claro Y cuando negocia Vos Te te doy De mis dos silbatos Que tengo siempre En la cartera Cuando se acerca Silbateas Y salimos todos nosotros A cagarnos a trompadas Danila Se acabó la de negociación Y no sé No sé dónde nos vamos Ellos no me contestaron Todavía El mensaje Me parece ¿En qué lugar conviene juntarse? A ver Que manden mensaje Yo pensé en McDonald's De lobelisco No, mucha gente Se escapan rápido Si pasa algo malo En una plaza Pero yo no quiero Cagarnos trompadas No, no Pero si no Te aceptan la plata Y no te das ¿Alguna vez esto Diego que se te ha ocurrido Funcionó? ¿Sabes algo? Conozco gente Que lo ha hecho ¿Quién? ¿Y? ¿Gente con nombre de apellido O el amigo de un primo? Amigo del amigo Bueno, el amigo del primo Pero como Vos sabés Si hay que le fusionó esto No, que le mandas un mensaje Che, mirá Tengo el Necesito el celu Podemos negociar Yo dejo 20 pesos En una lata Y es que a ellos Un poco le conviene Le conviene Porque al suelo No le sirve Tan bloqueado Pero que como sería Dejo una lata Con No sé 200 dólares Esa parte es lo que no sería Es que no sería Y podría ser Pasar que bueno Somos jugados O yo me puedo disfrazar De Homeless Entonces Dice La persona Hay una señora Durmiendo en la calle Vieja Así despeinada Con una botella de whisky Hola, soy el ladrón Estoy en la puerta de la radio No digan así Dejarle la plata ¿Pero qué es esto de atrápame Si puedes? Por favor, un celular Para Danila Me gustaría realmente Que una marca de teléfono Es Margal Un teléfono Eso sería interesante ¿No? Hola, ¿se puede robar? Che Evidentemente se puede robar O sea, la verdad que sí No, ahora bancando El linchamiento ¿Qué es confusión? No, ningún linchamiento Estamos bancando No, yo un poco sí Che, a veces le ruego A mi amiga un poco De trompadas y patadas Me dan ganas ¿Qué? No, no, no No está mal Vieja, me da bronca No estoy ahí todavía Me gusta que estés vos Yo estaba contando algo Pero me han interrumpido Diego De mi gran plan Con los mensajes De mi plan De hacer de lo de homeless Entonces cuando viene esa persona La agarro fuerte De la muñeca Y ahí sí, Daniela Devuelve todos los celulares Que se robó ¿Te gusta? Sí ¿Te gusta Diego Esa historia? No A mí sí Bueno Yo estoy Con unas pelucas bárbaras Yo estoy para esto La verdad Para negociar También yo pienso ¿De verdad le robás a alguien Que está en el 33? Sí Me interrumpió Diego Me interrumpió Diego Ay Realmente hay espacios Donde la gente tiene más plata Que el 33 Esa cualquier excusa Para disfrazarse Sí No piensen Le robaba el celu al primo Ay, sí Bueno Entonces Nada Pensemos en la vida Que no te pasó nada Es difícil Llegar a esa insta Ah Sí, dale Es lo mejor de esta radio Gracias, bichita Claro que sí Eh, sí También ¿Qué decís también? A ver, una ayuda que nos manden Sí, manden ayudas ¿Qué le decís cuando a alguien Le roban algo que 11-40-6-6-0-0 Pero den ayudas No estoy pudiendo Yo estoy tratando Dile hija de puta Mi teléfono le diste a los chorros No el de Dieguito La puta que me papeó Hija de puta Ah, y mi amiga Juli Sí, le dejé el tuyo Y mi amiga Juli Sí Que vino a mi casa después de A contenerte A ayudarte Sí, vino con su perra Cristina Me trajo chipa Me abrazó Me dijo Bueno, basta, ¿eh? Ya está Muy bien Hace falta también un poco eso También un poquito eso Sí, sí Bueno, bueno, bueno Y fuimos a hacer una A Movistar Decirle hola Me han robado Dame el chip Toda esa narrative Bien Y en el mensaje De la negociación Dejé el celu de Juli Y también el de Dieguito Hubo distintas cartas Ah, bien Ay, Diego, por favor Estate atento Fijate, Diegui Si te escribe ¿Qué pasa entre Vanessa Y las pelucas? Por Dios Nada Un amor Todo Un afer Todo Nada y todo Ay, qué interesa Chiquis robaditas Pero es viernes, carajo Sí Hoy sí Hoy hacemos Odiar con Info Bien Ha vuelto Odiar con Info ¿Qué? O sorpresa Sorpresa Yo tengo una maricotrica Sorpresa también Como siempre Ha llegado Kaku ya A las instalaciones Ah, mira Kaku Mirá, se saca un casco ¿Esta es la entrada de Kaku? Se tira una botella de agua en la cabeza Ah Abre el estudio Che, que aceitaba hasta Kaku Esto no había pasado Che, qué fuerte lo que pasó con Kaku Esto es Das Punk Y esto es Furia Bebé Furia Bebé Como dos horas de esos dos segundos Cuando recién te despertás Y todavía no volvió a tu mente Lo que te hacía mal 21 minutos Estos nos separan de las 5 de la tarde Una cuenta hecha correctísimamente Y esto es Reflujo de Noticias Sí, y eso que estás Shockeada Sí Conmocionada Fíjate que te salió incluso más rápido Que otros días Eso Porque estoy trabajando En la otra parte del cerebro Claro ¿Viste cuando te dicen eso? Sí ¿Cuál es la parte del cerebro? ¿Qué dices? Habla bien Detuvieron en la triple frontera A un argentino con 12 armas de guerra Escondido en un auto Bueno Esa es la gente a la que le tienen que robar La dirección general de aduanas Frenó un intento de contrabando de armas de guerra Disculpame ¿Cómo se llama? Dirección general de aduanas Ah ¿Qué había dicho yo? No, entendí Dirección general de bandas Bueno Podría ser también Bueno, interceptaron un hombre Que ingresaba a la Argentina Desde Paraguay Para Presumiblemente Dirigirse a Brasil como destino Final Ante la actitud sospechosa del argentino al volante ¿Puede haber una escuela de monstras Como contrabande de armas? Sí Lo sé todo Las autoridades revisaron su vehículo Y hallaron una docena de armas escondidas El procedimiento se llevó a cabo En el paso fronterizo internacional Posadas Encarnación El conductor en 4K Pero un auto chico el 4K Por ahí el más nuevo puede ser Me encanta el 4K Se mostró demasiado nervioso Mientras insistían que no tenían Nada para declarar No, no, no No tengo nada para declarar ¿Eh? No, no, no ¿Para qué voy a abrir el baúl? No tengo nada Mal, no Yo lo voy a hacer ahora Este es para la escuela de monstras Ok, 10 Bien, es bueno Al analizar el auto La aduana notó que el vehículo Tenía reparaciones recientes Además de que la zona del baúl No coincidía con el del modelo original Uy, uy, uy Por lo que decidieron someterlo A un control especial con rayos X Que arrojó resultados sospechosos Las autoridades fronterizas Pidieron autorización Para desarmar el vehículo Y corroboraron las sospechas Encontraron 12 armas de fuego Todas de origen turco Mirá, no solo novelas turcas traemos También armas El implicado quedó detenido E incomunicado por contrabando de armas Podían darle entre 4 y 12 años de prisión Bueno La próxima no se pongan nerviosos al contrabandear Chicos, por favor Voy a hacer una cura de monstras Contrabandear bien Hay un encuentro Que es el segundo encuentro internacional De gestación, nacimiento Y lactancias disidentes Es muy importante eso Estamos felices de anunciar Este nuevo encuentro Donde podremos vernos otra vez Para seguir charlando Y visibilizando Las gestaciones Los nacimientos Y las lactancias Que se fugan De la cis heteronorma Queertalks Queer one Queertalks Es un espacio seguro Para aquellas personas Que desean compartir sus vivencias Ayudar a otros Entendiendo que no existe Una única manera De transitar Estas experiencias Hay un montón de gente Yo les recomiendo Para saber más Entren a Al Instagram De Pepa Doula Y Se van a enterar de todo Es buenísimo Es una charla Que Nada Que tiene un precio Muy bajo Y es muy importante Entender Las gestaciones Disidentes De chicos Trans Madres Que son chicos Trans Es muy bueno Empezar a conocer Y abrirnos Y aprender De todos Fernanda Iglesias ¿Qué anda? Reveló por qué Faltó a Lam Y su ex marido Dio aviso A la producción Chicos ¿Qué? Fernanda Iglesias Se ausentó El programa El jueves En Lam Porque se sentía mal Según contó Yanina La Torre Hasta ahí todo bien Digamos Tengo una baja Que es Fernanda Iglesias Le mandamos un beso No sé por qué no vino ¿Alguna sabe? Al aire Dijo Yanina Sigue Fue al aire Y le preguntó A sus compañeras Y todas respondieron Que no estaban al tanto Chicos Escucharla de mierda Reveló que durante el día Había estado en permanente Comunicación con Iglesias Y que se enteró De su ausencia Cuando llegó al canal Hoy hablé todo el día Ay todo el día Hablaron Qué pesadas Y estábamos bien Nos pasábamos data Y cuando llegué acá Me dijeron que el ex marido Avisó que se sentía mal Y ahí la interrumpe En asa ¿Por qué avisa? ¿El ex marido llamó? Me imagino El ex marido llamó Y eso me da desconfianza Es un tema a investigar Dijo a la panelista Yo les pregunto a ustedes Si Además del tema Porque también Lanzó bastante más La carrera Alam Alam La carrera Alam Si Cuando era la mañana Por eso llamaba Los Ángeles de la mañana Y va a las 8 de la noche No sé qué Esto es una cosa Que enoja mucho a Caco Si Que se ponga LAT Los Ángeles de la tarde No es de la noche O LAN LAN me gustaría Como LAN Chile Los Ángeles de la noche Tenés razón Caco ¿Qué querés que te diga Cuando tenés razón? Les pregunto Entonces ¿Ustedes creen que es Opción A Opción B Es casi como el test de Lucas A es esto Estaban Fernando no iba Entonces antes de empezar El programa Dijeron Che Hay que hacer una pavada No hay nada La primera frase Creo es No hay nada ¿Qué hacían? ¿Con qué eran como Y medio falobo para eso? No, no Justo de Fernando no viene Decí que el ex marido Llamó Y avisó que no sé qué Decís que son capaces De mentir Es la opción A La opción B es El ex marido llamó Fernando inglesa No pudo ir Y qué sé yo Y ellas dijeron Vamos a reventarla al aire Claro ¿Cuál es la opción correcta? ¿Dónde se inclina esta mesa? Para mí es la opción A Inventaron que se mueve Un truco de producción Muy raro ¿Por qué llamaría al ex Que está hablando pestes De ese hombre Desde que volvió al AME Ella, eh Porque Es muy personal Que un ex sepa Que vos no faltás al laburo Porque te sentís mal No, aparte Tenés que estar directamente No, si tenés hijos en común Por ahí no puedo ir a llevar A Ricardito de ayudo Porque me siento mal Entonces es el ex marido Pero hoy en día ¿Pero llamar al laburo? No, eso muchísimo Muchísimo Hoy en día Con el tema de la tecnología Sí, hoy en día me encanta Sí, querido ¿Cómo es? Ahora con esto de internet Ahora con esto de internet O sea Antes que era una cosa Como de Eh No sé Que era complejo Acceder a lo que es Las comunicaciones Pero no es como ahora Tenés que estar al borde De la muerte Para no poder escribir Un whatsapp O que te roben el celu O que te roben el celu Pero además Porque no tiene un mensaje Una amiga que llame Che, no puede ir O el actual marido Creo que no tiene Bueno, pareja No sé No, pero tenés que estar Ah, pues se separó hace poco Sí, hay todo un drama Eso es el drama Por eso Está riquísima, Diego No, para mí tenés que estar Muy, muy Tipo, completamente internada Claro En coma Para no poner Chicos, me siento para el orto Claro Qué raro Es raro Por eso Es raro Pero bueno Bueno Votamos la A Que es un chamuyo Un viejo truco Un viejo truco Sí, un viejo truco Para que ya Mañana cuando vuelva Niegue todo Y ahí diez minutitos Más bravo Esto sigue Ah En diálogo con Teleshow Fernanda Iglesias Reveló el motivo De su ausencia Y declaró Que ya está mejor Estaba casi descompuesta Ya que comió Algo mal estado Estaba casi deshidratada ¿Todo casi? Sí Contó que su ex Se comunicó Para avisar Que ya estaba descompuesta Porque no la vio bien Cuando fue a su casa A cuidar a su hijo Jeremías Está, tenías razón Muy raro Viste, mirá Se queda con el niño De doce años Mientras la periodista Va a cumplir Con sus compromisos laborales Bueno, eso es el padre Cuando vino Y me vio así Estaba casi tirada Todo casi Claro, que fuera el vecino Casi que lo cuida el hijo el padre Fálida Que había invitado Cuarenta veces me dijo Estás loca No podés ir a trabajar Yo re sarmiento Dije, no falto ni loca Otra discusión, mirá Mirá, mirá, mirá Quedate tranquila Yo aviso Insistió él Para que ella pudiera Quedarse descansando Es raro esto ¿Qué opinas, Danila? Por favor Porque está con ganas De destruir una familia No, no Pienso que es raro Es raro que ¿Qué le dio el teléfono? Como que es más laburo Que llame él Que resolver con un whatsapp Sí, porque dijo Que estaba casi descompuesta Y casi en mal estado La comida Sí Raro, chicos Casi manda el mensaje No, acá hay gato encerrado Acá hay gato encerrado Pero no entendemos cuál Sí, ¿sabes qué? Acá es O hay algo muy escondido Y no sé No lo quieren develar Y si estás Escurriendo una parte Entonces inventaron esta No hay nada De nada, de nada Y agrandaron algo No, nada de nada Cacu, no hay nada de nada Quizás se quedó Trincando ¿Con el marido? Con el lexma Pero está el pibe ahí Que lo está cuidando Pero los pibes duermen En cacu A las 8 de la noche Un pibe de 12 años No duerme No, está durmiendo Con la play puede ser Ya uno de 12 sabe Qué pasa Mirada furtiva Volvió papá Volvió papá Mamá no se enojó ¿Qué hace mamá en Babydoll? Sí Se hace la descompuesta Para que él la agarre Qué raro debe ser eso Sí Ser hijo Y vivir con tus padres Que ellos cojan Todo eso Es una cosa rarísima No te pasó No me pasó a mí No, un bichico A mí tampoco Mi padre era marino Decía chau Y volví a los Al año y medio Muy bien Con regalos Pero al año y medio Antonella Rocuzzo Sí Más bronceada Que bronceada Qué bronceada Qué bronceada Que tanto era Y Victoria Beckham Compartieron una noche De chicas en Miami Desde que llegó a Miami Junto a su familia Acompañando a su marido Leo Messi Antonella comenzó A compartir muchas actividades Con Victoria Beckham Muchos amigas Amis Best friends Lo cierto es que Tanto la Rosalina Como la ex Spice Girl Estaba esperando A ver dónde lo decían Nunca te va a dejar solos Nunca te va a dejar solas Pero que David Beckham Está fanatizado Circuló estos días Una foto en la cancha Por favor Que hagan Unas partús Disculpa Y puede ser Pero me da unas ganas Unos planes Unos buenos planes Unos buenos Lindos planes Los cuatro En esas mansiones Que tienen Que van a jugar A las cartas Por favor Alcir Con una foto Está Messi agarrando la pelota En medio de una jugada Sacada desde adentro de la cancha O más o menos Es un teleobjetivo Entonces lo que se ve Es la tribuna Detrás de Messi Y Beckham Y en la tribuna Está todo el mundo Con el celular Filmando a Messi O grabando O sacando fotos Y el único Que está mirando Así como un nene Es Beckham Se le cae la baba Mirándolo Me encanta esto Así que puede ser Que estén muy amigos Por favor Y las chicas Bueno Tejen a un costado La reciente salida De chicas Que organizaron Un punto a otros A mí Claro Ahí están entrenando Wee wee Your husband Estoy entrenando Con el otro No No mensaje Que no voy al laburo Le dice Claro Bueno A ver que hicieron Fue una cena exclusiva Una cena exclusiva Fue una cena Bueno Ambas en un Total Black Y super sexys Vamos chiquis Bravo Qué lindo Que tener tanto dinero Y salir a pal cenar Me encantó Jorge Real sacó a la luz El drama Que enfrenta a Marcelo Tiner en América ¿Cómo? ¿Cómo? Jorge Real sacó a la luz El drama Que enfrenta a Marcelo Tiner en América Hay una pelea muy grande De Real y Tinelli Como programador artístico Ese es el drama Sí, histórica pelea Esto lo dijo en Twitter Para compartir que Liliana Parodi Asesora de Daniel Vila Ha vuelto a América Y aparentemente está supervisando a Tinelli Parodi es la productora histórica de él Liliana Parodi es la gerenta de programación histórica de América Eso, pero fue mucho tiempo productora de Real Hace creo que 20 años Puede ser Una cosa así Me parece como que él la nombraba Puede ser Después ella hizo su carrera dentro Después fue Ana Laura No sé qué La productora de Real histórica Bueno, esta data Bueno, eso ya no lo sé ¿Le pusieron como una jefa a Tinelli? Claro Dice que según Real estaría supervisando a Tinelli Parodi previamente ocupó el puesto Que ahora tiene Tinelli Como programadora artística Cuando Real era la figura del canal El ex intrusos no solo informó esta novedad Sino que también expresó su inquietud Sobre la morosidad En el lanzamiento del Bailando La demora ¿Por qué la morosidad? Además ya lo que la fecha de estreno Se han desplazado de manera constante Desde junio a agosto y ahora Incluso se menciona mediados de septiembre Para que arranque el programa ¿Será? O sea, ¿arrancará? Es la pregunta ¿Cuándo dice que va a arrancar? Y ahora patearon a septiembre Supuestamente Justo, el 23 de septiembre Voy a Rosario Y quiero invitarles a todos Al Centro Cultural Güemes No, chiqui, por estar en la otra Pero les tiro las patas Claro, no, chiquini No, no hace falta ninguna música Pero me acordó Me acordé que en septiembre Voy a estar en Rosario En el Centro Cultural Güemes Las detrás Claro, mi amor El... Link 3 Es un link 3 Chiqui Sola Solita Camila Holmes Reconoció haberle mandado audios A Tina insultándola directamente Claro Porque parece que... Tini, 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 mua En desayuno americano La madre de los dos hijos Del futbolista De quien se separó En malos términos Contó que hubo una situación Me gusta que aclaren Que se separaron En malos términos Claro Parece que se comunicó Con la peor de las ondas Con la ex de su ex ¿Por qué? Con la canción de su don Marica Fue un momento muy puntual Obviamente No lo voy a decir Pero me enojé muchísimo Lo estás diciendo Bueno ¿Tuviste oportunidad de conversar con Tina? ¿De escribirle algún mensaje? ¿Y sabés qué le dijo ella? No Pero tampoco compartieron mucho con mis hijos Contestó ella No No se entendió nada la nota Perfecto ¿Cami Holmes se arrepiente De haber insultado a Tina Stwesel? Es lo que nos está preguntando Nosotros tres acá Yo creo que no ¿Vos qué decís? No sé No Me inclino no Cami Holmes seguro que se arrepiente De los audios que le mandó a Tina Stwesel Reputeándola de arriba abajo Sí Me arrepiento de haber dicho cosas de más Porque fue en un momento De angustia Qué feo No hagan eso La cara que puso De angustia No hagan eso Porque El que estuvo muy corriente El papelón El papelón Putealo a él ¿Entendés? No entiendo Yo Mira Cornuda number one Jamás me agarraría con la otra persona De última Putealo a tu parís Si vas a trabajar de cornuda Agárrate de la persona que hay que agarrarse Claro Que es lo que más o menos Esta chica un poco está trabajando de cornuda Digamos todo Es verdad Sé una profesional Está trabajando de cornuda Claro ¿Sabés quién hizo una cosa muy corrida? El padre de Cami Y Vanessa Y Vanessa El padre de Cami Holmes ¿Esto lo han visto? No Cami que es un super millonario ¿No? Claro Subió una cosa tipo un meme De no sé No me acuerdo cuál era el meme específico Pero como un meme de Ah Ahora vas a volver ¿Eh? Como una cosa de Pero eso es el padre Como Estás muy corrido ¿Qué? ¿Qué vi? Ah Hermosa Mañana ¿Eso puso? Es el meme El meme de Hermosa Mañana De Franchella ¿Qué metido? Yo oí una nota de la madre Cami Holmes Me parece que era un bazar chico Pero la alegría En un coso vegano Como una cosa que vendía ¿Ella vende eso? Sí, sí Ah ¿Qué hace en un local? Sí, sí Es como aventura de guris A mí se me lo tenés Pero la alegría de los padres de ella De que el ex marido de su hija Se peleó con la novia Che Dale Un poquito de Déjalo ir Un poquito de vida propia también Además la nena es grande ya Claro Dos pibes tiene Ya está Es medio Andrés Nara El padre de esta chica Medio de ese estilo No, no es tan cachivach Pero le gusta figurar Y pero es raro ¿Cómo vas a subir eso? Che, vieron que arrancó Luismi ¿Por qué? Y nosotras acá cagándonos de la risa Danila Ni una invitación Nada Nada ¿Vas a rosquear esto Matías Rosuchowski? ¿Y qué pasó? No sé ¿Qué? ¿Cómo no? 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 Lo vamos a regalar Lo vamos a regalar Mati nos va a llegar Hasta el 18 hay tiempo Hasta el 18 está acá Matías Rosuchowski Acaba de decir por sistema Talkback Lo prometo No, no dijo Lo prometo Dijo lo prometo Si vas a trabajar en esto No Bueno, nosotras no fuimos Pero ¿sabes quién fue? ¿Quién? Nicky Nicole Y Silvina Escudero ¿Juntas? Y más famosos ¿Eh? ¿Querés que te diga quién estuvo? Decime por favor quién estuvo ¿Querés adivinar? Eh, sí Canosa ¿Qué es más hermoso este? Canosa Me hace muy bien ¿Canosa? ¿Cuál es? Che, callate Que hoy vi toda una noticia ¿De qué? Que parece que no es El verdadero Luis Miguel Ah, sí, sí Parece que es un ¿No la viste? Yo te lo dije desde el principio Yo también Yo también Apoyo eso, Daniela Se parece más al de Oppenheimer Que a Luis Miguel Se parece al de Oppenheimer Eh, bueno ¿Vas a adivinar qué fue o no? Eh, sí Vicky Chipolitaquis No Eh ¿Cacu? ¿La conozco? No, podés decir cualquier nombre Es un juego de que A ver cuántos conocidos Famosos conocemos Básicamente Ella te dice Sin foro o no No, tratá de pegarle A alguien que le guste Moria No Eh, la mamá de Matilda No Eh Cami Holmes No Eh Cami Holmes No Lali, Lali Lali Eh, la pehue No Eh, la actriz esta Muy conocida Actriz No, no vale Eso El Luque Luis Luque Portaluppi Estuve viendo una Una serie No puede ir Portaluppi A ver Luis Miguel Porque carcajadas Chicos, no fue Portaluppi ¿Por qué carcajadas? Ante el nombre Portaluppi No fue Portaluppi No es Portaluppi Río Fijo No Elos Arturo Ricky Sargani Ricky Pascu No Ay, Ricky Pascu Ariano Grondona Ay, Ricky Pascu Tu pensás muy grande Ricky Pascu Daniel Santoro Agusti Bacchetti No ¿Qué? ¿Pero juntos o separados? Juntos Juntos o separados El mismo Son las mismas personas Belén Blanco Carola Del Bianco Moira Gou Creo que no vive en el país Carolina Fag ¿Carolina Fag? ¿Fue Carolina Fag? No fue Carolina Fag Ay, carajo Damián De Santis Mónica Antonopoulos ¿Están diciendo mal los apellidos? Mónica Antonopoulos Y Damián De Santos El marido de Antonopoulos ¿Quién es? Ay, me encanta él Caponi, Marcontoni Caponi A mí me gusta más ella que Él me gusta muchísimo Los Fonsi Y divina que es ¿Dolo y Tommy? Sí Los Montaner Ahora tiro familia No valelos, no valelos De un bra todo Además tenés más chance Dolores y Tomás Fonsi No Tenés más chance Montaner, todos Yo no, yo Luna, Luna Luna, Montaner No se llama así Cumbio ¿Fue Cumbio? No fue Cumbio Pero que no somos Alguien de los que fue Porque si no estamos No, la verdad ¿Quién fue? ¿Qué carajo fue? Carlos Ruboni Yo no sé quién es Carlos Ruboni Por eso Ruboni Antes de decidir De nombrar a las estrellas Pony Rubaja Pero el teléfono es último Pony Rubaja no, no Porque no me quedo Queda con la verdad De decir Buri Rubaja Y que haya ido Y perdí No, no, no ha ido Ya mismo voy a decir Quienes sí Estuvieron en el show De Luis Miguel Pero quiero felicitar A el chique Por la musicación De este momento Que fue bárbara Dolores Trull No, Dolores Trull Ruth Infarinato Estoy tirando de los 90 Los chiquitos ¿Qué? Sí Alguno más conocido de ahora ¿Alguno de Bobos? No Trueno Tipo Bobos Duque No, no, no Trueno No, no vamos a salir acá Porque se van a empezar Van a empezar a exponerse las dos DxP No A.K.A. Es Trueno Vieja Es Trueno Vieja Hay que haya sido Trueno Para poner ese baú Natalie Weber Aplaudo por el concierto Carita Zampini Ahí va la gente llamando Carita Zampini Y un fútbol de Miguel Y un fútbol de Miguel Y un fútbol de Pampita Y Pampita Pampita va puto No Mili Stegman No, Mili Stegman Fue Trueno Vieja Caribel Medina No Neki Galotti Neki Galotti no El de los El programa de concursos Hay una que perfectamente Vos podrías sacar Realmente Cacu Es de los 90 Es de las tuyas Es de lo que él Se especializa No sé si se especializa Y Lispas y Lavalle Fue al show de Luis Miguel Nicole Neumann No Geraldine Neumann No Rolo Puente No, tampoco Rolo Puente Se van a tener nosotros Rolo Estás cerca de Geraldine Y todos esos Eh Cuando estabas en las actrices Estabas más rumbeado Ruki Narvaja No Dije Ruki Narvaja Pan Cookie Pan Cookie no estuvo Pan Cookie Eh No Ay Es Julieta Díaz No, pero está cerca Julieta Ortega No Es de Polca Sí Es medio Polquera Julieta Brandy No Julieta y Romeo No Brenda Dandino Vamos por acá Julieta 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 Ortega No Ya dijo Banner Sí Julieta Nati Oreiro Nati Oreiro no Julieta Zondina No Julieta Estévez No Julieta Ramírez No Julieta Rodríguez No Julieta Fernández González Julián Cartén de un poco Ay Julieta Cardinali Ay Julieta Cardinali Ay Julieta Cardinali Ganó Ganó Se ganó Fanny Mandenbaum Fanny Mandenbaum No Carla Peterson Quedando Débora de Corral No Vos decidís si los chiques le pegan No No Pata Villanueva Pata Villanueva no Pueban Naninti Moico No El 90 no me la cuenta en pie de pista loco cuando vuelve Quedan dos estrellas Pablito Codé Vila No Pablito Codé Vila Marianela La esposa de Pan Cookie Adrián Suat Hay una Que estuvo ayer Y hay otra Gran estrella del Jet Set argentino Susana Que anunció Que va a ir Que anunció que va a ir Medio trucho Julieta Cardinali Lucía Galán Con la que anunció que va a ir Empecemos de 0 Podemos volver a nombrar todas Julieta Fernández Julieta González Julieta Rodríguez La Cluster La Cluster no estuvo Es re para ir Es re la Cluster Virginia Lago Polino Polino No 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 Y Damián Betular Betular no Marti Tegui No Bernato Fabio Serpa La verdad que no Fabio Serpa no estaba Betisa Ricky Maravilla Dan Porting La Vida es Bella No No Es ahora no Voy a anunciar Porque si no puedo estar No pero da una Rumpió un poco más Julieta Cardinali Hay una de ellas La que anunció que va a ir Sí Que conduce un programa Barcelona Tener Que nos gusta muchísimo Vanessa El tío El marido de Pampita No Por eso caba Por eso caba No Bobby Gomer Karina Karina la tarde No Es un poco el juego de Malena y el marido ¿Verdad? Por momentos sí Por momentos no Por momentos Gabriela Cerruti No es Gabriela Cerruti Trujito González Florencia Arrani Que nos gusta a nosotros No Daniel Mariana Aria No es Mariana Aria Le mandamos un beso Me mandó Me mandó un video Una amiga Donde da cuenta Que bailamos con Mariana Arias En aquella fiesta Y no la hija La abuela muerta de la otra Y no la hija Mandame ese video ya No tengo teléfono Karina No Karina Karina Carolina Barbarosa No Dalma Maradona No voy a anunciar Voy a anunciar Porque ya La oyente privada Estefanía de Mónaco La granata Especialicisísima en el tema Esteban Proll No Susana Rocasalvo No Esteban es No padre No, 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 no La oyente privada Teresa y William ¿Quién estuvo En el show De Luis Miguel Ayer Fue Estefany Demner Ay, pero quién es Yo no sé Yo es que esté Fiberar Está cerca No, no Influencer y pareja Del tenista Guido Pela Ah, Pela Y quien anunció Que va a estar Ah, ya estuvo y va a estar No, es otro enigmático No, estuvo, estuvo Había anunciado y ya estuvo Y grabó todo tipo de videos A metros del artista Y es la señora Pilar Smith Todo cabotó Te das cuenta igual La gente que están invitando a ir, ¿no? Porque es bastante cabotá Podríamos irnos Sí, pero todos los que tiramos nosotros Son un nivel altísimo Claro, todas unas carreras Premios Internacional También estaba Nicki Nicole Y Silvina Jodero Eso es bueno Eso está más a nuestro nivel, Meteles Más a nuestro nivel Nicki Nicole es de la De la camada trueno en mi cabeza Claro Está más a nuestro nivel, ¿eh? Sí Bueno, guárbaro, Daniel Después, mañana nos contás Quién fue hoy No hay programa mañana En el chat Mañana este grupo sale Sale, sí Ahí como ¿Cómo se hace? Excursión No, cuando las empresas Hacen los para Ah, sí Bonding Hacen un buen bonding Mañana Todo Furia Bebé Se va a hacer una actividad Una salida Exponsoreada por Cocineros Sin Fronteras ¿Eh? Ah Sí Muy bien Bueno, ¿alguien tiene algo más? ¿O ya cerramos este bloque? Yo tengo que Esteban Trebuch y Marcela Pagano Protagonizan un romance No blanquean Pero lo saben todos ¿Cómo? Esteban Trebuch Es el pelado de Crónica Y Marcela Pagano Conducían a 24 La echaron Fue un drama Todo hace poco La echaron Y al toque dijo Que se sumaba A la libertad avanza Ya están los spots De Miley Pagano Encabeza la lista Por la provincia Ahora en socios Dijeron que ellos No blanquean Trebuch y Pagano Pero en el canal Todos lo saben Mirá que mal pensaba Marcela Pagano Y yo no sabía Eh Sí Yo iba y venía De Miley Muchísima Bueno Lo empezaron a ver Lo empezaron a ver Se cruzaron Parece que coincidieron En algunas ideas Y después en ciertos lugares Coincidieron primero en ideas Y después en lugares Perfecto Todo sucedió como sucede Entre dos personas que fluyen Qué estupidez Repetimos No van a admitirlo Pero parece que el pelado Trebuch Y Marcela Pagano Están trincando No dice así No dice así No tengas el que está leyendo Dice están enamorados O por lo menos en un riferrafe Dice riferrafe Dice riferrafe No puedo creer que haya riferrafe Chicos digamos riferrafe Me gusta mucho más riferrafe Que trencando En el canal Todos lo saben Es Vox Populi Pasa que ellos Por algunas cuestiones Por cuestiones del pasado Que no intentan resolver Prefieren no decir nada Riferrafe sí se en Colombia Pero ¿qué es? Por riferrafe Nada Ah Chicos Bueno yo antes de ir Nos tengo la lista De quién fue a ver Este Barbie Todo el país Ah yo Quiero decir que hice En este momento En mi Instagram En la roba Yo soy Caco Y es un chiste Bastante Sobre bares Pueden ir a verlo No tengo teléfono Caco No podrás mirar Ah vos no Te vas a propósito Furia BB No necesitas este programa Y deberías alejarte Como sucede con todo lo que más te gusta en la vida Hocha de tu madre No soy yo Chicos Estamos con un programa nuevo Ah que bueno Bien La idea es ¿Qué? Hacer forum La corte del pueblo de nuevo Me encanta Pero hay que darle un Una lavadita de cara Una vuelta de rojo Una vueltita más ¿Cómo aquí de forum? Era Moreno Campo Sí El fiscal El fiscal Que juzgó a las juntas Un fiscal de verdad Sí Que juzgó a las juntas Que juzgó a las juntas militar Y después ¿Qué hacían? ¿Payasas a la tele? Y venían Y venían personas con problemas Vanessa me robó el celu Bueno Ah buenísimo Pasó de eso al otro Sí Bueno Pero eso quedó medio raro Por el tema del juicio de la junta Cosas con militares No la verdad No para qué Tenemos que pensar ¿Quién va a ser el juez? Hay que pensar el nombre Algunos casos Alguna cosita más Me gustaría que haya un muñeco Muñeco siempre galpa El muñeco siempre está bien ¿Podría ser Pompín el juez? Muy bien Me gusta Pompín juez Le ponemos una peluquita Esas blancas que tienen Acá como unos ruleritos Sí El juez inglés Va Eso puede vender Porque se lo vendemos a los Si bien también Tanto a los niños Como a los milicos Como hacíamos con el otro Claro Me gusta No lo pondría a Holder De juez Ah me gusta Desnudo o vestido Él está en torso En torso Entonces siempre está No se sabe si abajo está o no Me da mal Y la gente dice Que se pare Que se pare Y ahí cortamos Ah me gusta Pico de rating Sí Siempre cierra así Sí Cuando él se está agarrando Las manijas del sillón Para tomar impulso Y pararse Corta Buena idea Muy bien Saca Pompín Saca Pompín Me gusta que esté Que haya tribuna Entonces No pero vamos a dejar Dejamos a Pompín Dejamos a Holder Pero jueces Número a par Por ahí vamos a ir llevando A barras bravas De los equipos Sí Termina el partido Los metemos en un bondi Los traemos ahí Y nos sale baratísimo ¿Entendés? Yo les pondría Que tengan como una especie De paleta de ping pong En sus manos Cada uno De la tribuna Y dice De un lado sí Del otro no Ah me gusta Entonces levantan ¿Ustedes creen que es culpable? Y levantan sí o no Muy bien Listo 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 Genial Bueno Y hay que pensarle casos Paleta de la justicia Se puede llamar Paleta de sí De la justicia Perdón Y en caso de empate Que haya una rueda De la justicia Una Una ruleta de la justicia Ruleta de la justicia O una pirinola gigante Caco Sí Me gusta más Perinola De come espuma Creo que acá está el nombre Que puede venir Perdón La pirinola La pirinola de la justicia La pirinola de la justicia Puede traerla Sí Una chica con muy poca ropa Sí Pero vendada Porque es la justicia Pero que esté Lo único que tiene tapado Son los ojos Y que se arregle Como pueda para llegar Es divertido también Porque se puede caer Me gustaría que esté Con poca ropa Pero a la vez empoderada Por todo el temita Este del feminismo Así que Las dos cosas Desnuda y empoderada Y un pañuelo Bien Desnuda y empoderada Bien Y gustan los casos Che Claro ¿Qué va a suceder? Bueno poneme Gente del pueblo En su defecto Que parezcan muy pobres Porque eso a la gente le gusta Y una famosa rica Wanda O la china Wanda me encanta Por ahí una persona Rótodo Mucho tiempo Para comprar un Wanda Cosmere La franquicia O no Un producto Y le saco Con un sarpullido Y la Perfecto Puta madre Es Wanda Cosmetics Me sacó sarpullido De acá Yo quiero una persona Desconocida Sí Que vaya a Hacerle juicio A toda la publicidad argentina Porque Las famosas No muestran Sus brazos y dos hijos En las publicidades Por engaño maternales Por engaño maternales Por engaño maternales Sobre todo Zaira Sobre todo Zaira Puede ser el primer caso El de Zaira Está bueno que estén las hermanas Porque por un remise Solucionamos Sí Solucionamos Sí Engaño Hijo Falsos Bueno A mí Me debe un favor Kavak Ah cierto Si podemos cobrarlo ahora ¿Y qué te parece Que le vas a Podemos pedir Che De acá Que venga un caso Él Sí Él como Él enjuiciando O él como Él que denuncie Que denuncie al A otro famoso Me vendría bien No Que denuncie a sus compañeros De la jaula de la moda Por Este Incitarlo a hacer maricón Me gusta mucho De esto A él no le gusta eso Y no le queda otra Como que No quiero hacer maricón Está bien O la concesionaria Que le haga juicio A la concesionaria Kavak Y el mismo apellido Se arreglamos con los dos Él se lleva un auto Nosotros también Ah esto va Arreglamos antes de que empiece Como dos abogados Lo tiramos Lo tiramos Dos tres Perfecto La cortina del programa La pueden hacer los calzones rotos Que me deben un favor también Sí Sí Perfecto Bueno queda Es la perinola de la justicia Tenemos a los tres jueces Se llama así ¿no? Sí quedó así Pompín Holder Y Paulina Cocina Sí Va a haber una tribuna Con las paletas de la justicia Si la cosa no se da A ese empate Paulina puede cocinar Va a la perinola Esto también puede andar Hay una chiquita desnuda y empoderada Y tenemos los tres casos Wanda Cosmetics Me sacó a estar pullido Denuncio, engaño, discos falsos en publicidades Falsas maternidades Falsas maternidades Y tu vacilar Ya no te preocupes Tenemos la solución Es hora de sentir, amar, odiar y todo con una buena razón Presta atención Ya, 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 ya Daniela Zaguer Arrosquear con información Señores Señores Señora Viene el momento de reflexión El momento de aprendizaje ¿Estás listo? ¿Eres tu chapata? Porque viene el odiar Con información Vuelve la radio Fronía Argentina De la mano de Daniela Zayel 3, 2, 1 Go Porque están pasando cosas muy importantes en el país Que habla bien Sí Y hay que reflexionar Estamos viviendo un momento Difícil Vos, sobre todo Sí, yo, en lo personal Desde lo personal y desde lo colectivo, Kakúm Sí, doble, doble peor Desde lo personal y desde lo político Doblemente, triplemente peor Desde lo personal Y desde lo fashionista ¿Cómo? Volvió el tiro bajo Uf No, 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 no Me aplaudí por el concierto ¡Echa de tu madre! No, bueno, bueno, bueno Por eso hoy Sí Britney está Yo la sigo, por supuesto Acabamos justo de regar el teléfono para que quiera No, y Muy bajo el tiro de Britney Lo de Britney ya es Ya casi vaginado Es vaginado Es vaginado Súper vaginado ¿Podés explicar para quienes no Sí No estamos tan al tanto Por no decir no tenemos idea Sí Es el tiro bajo Más allá de la palabra Sí El tiro bajo es El fin de la moda No, no, no Epa Tanto, Anila ¿Es un pantalón que queda muy por debajo del ombligo? Es donde te abrochas el jean El jean te lo abrochas por arriba del ombligo Sí Es tiro alto En el ombligo Es tiro medio O ya directamente en la vagina Tiro a jean Ojo porque puede doler Duele muchísimo Por eso hoy traje un odiar con información al tiro bajo Claro, Anila, me pongo de pie Yo te acuerdo con vos, Anila Lo primero que voy a decir Es que es incómodo Aunque sea elastizado Es raro que el jean quede ahí Porque el jean tiro alto queda ahí Porque lo que viene más luego Es una cosa que no permite que el jean caiga ¿Se entiende? Sí Pero también Si bien estoy totalmente de acuerdo con No al tiro bajo Sí Hay una cosa de que ya la panzuchi está libre ahí arriba Y otra cosa mariposa Pero es muy apretada Si no con el otro jean está agarrada la cosa Y no hay tantas freedom de body ¿Te podés poner un jean tiro alto o floj? No tiene que Y soy un bebé con un pañal No, cuidado ¿Te puede comprar? Tampoco Yo uso constantemente ¿Te puede comprar? Vos también usas eso Yo uso Al final todas con pañal ¿Es que? Sí, pañal Se aprieta mucho la vagina El jean tiro bajo Hola, amiquito Te aprieta la vagina Porque claro Se está agarrando de lo que puede ese pobre jean Se está agarrando de lo que puede Que lo demuestre De lo que agarre No podés moverte con libertad nada ¿Por qué? ¿Por qué se puede caer del todo? Porque ahí Apenas cubre la frontera En lo que es Bello Público Bello Público Y Panza Te acuteamos Por favor Y también De atrás Linda Muy Con la plomería Che Che Muy al filo Yo no sé si alguna marca de ropa fina Dirá Toma a dos centímetros de la plomería Ningún tipo de descripción de un jean Vanessa No es un término publicitario No No va No Vanessa Vos como experta en moda Gracias Nómbrame una marca Fina Sí Que ofrezca jean Tiro bajo Swarovski ¿Qué? Swarovski No ¿Qué cosa? Ojo que un Sarcani Puede estar tiro bajo Twitch y Swarovski A ver si te acordás Porque un Sarcani Puede ser De Sarcani Puede asocierte todo No me deja de sorprender Y después hay una narrative Un poco más seria Que es Toda la narrativa Britney Del jean bien bien bajo Y la remera bien 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 top Eso Que enloquece a las chiquitas De tener una panza chata Claro Imposible de llevar a cabo Imposible Igual me gusta que muchas chiquis Muchas Sí Por suerte Muches Están usando este look Y no tienen ninguna panza chata Y les queda fabuloso Porque son una belleza Algunas sí Pero otras están enloqueciendo No, no, por supuesto que sí Invita mucho A la locurita alimenticia Por supuesto Porque Lo que vemos en las promos Son panza chata Claro Ahí está Y marca el cuerpo para siempre ¿Cómo? Yo tengo una amiga ¿Qué? Su nombre empieza con M ¿Y termina? Con S Sí Muchos años No es Moria Casano Nadie me pareció Malena Cichot Tampoco es Malena Cichot Muchos años de jean Tiro bajo Sí Muy apretado Y le quedó la marca del jean Ahí para siempre Hay como un tuc-tuc De la marca del jean No es su cuerpo Seguro No es su cuerpo Es la marca del tiro bajo Yo creo que tengo esa Después vamos al baño Te puedo mostrar A ver si tengo Porque estoy casi segura Que yo tengo una marca Muy dudosa Y puede ser de mis años Puede ser el tiro bajo Cicatriz Te hace como una Cuando metes un huevo en un cuadrado Que está el huevo cuadrado Un huevo duro cuadrado Bueno Más o menos eso Cacu ¿Entendés? Sí Pero es terrible Mi jean El botón está por debajo de mi ombligo Tiro bajo Tiro bajo Cacu Estoy hablando de vos Pero todos mis jeans son así Bueno Cacu Yo siento un jean por arriba Parezco los años 40 ¿Y qué más que es? Una liganza Es que odnes parezco Revisá este tema Revisá este tema Cacu Todos mis jean van por debajo De mi panza ombligo Escondidos ahí Después de cierta edad El frío en la cintura Mata Es un escándalo Se llama Alodina térmica ¿En serio? ¿Tiene una terminología? Sí Cuando los músculos Y los tendones Están fríos Se ponen rígidos El tigre Tal cual Y también ojo Que te dan unas corriditas También te cagas A mí me funciona Bueno ¿Qué haces? ¿Trás una vuelta con tiro bajo y top? ¿Te das una vuelta a manzana Con un tiro bajo y un top Y adiós problemas? Es más natural Que andar ingiriendo cosas Que cuando estás con temas Cacu Claro Entonces ping Es algo que vos estés Realmente visibilizando Un tema de sequedad No lo puedes creer Daniela En un hombre no Realmente Chor de operación Bueno Me encanta Si los músculos de la espalda Están fríos también Sí Porque el tiro bajo También tiene problemas En la espalda Experimentarás dolor Y dificultad para moverte Esto es Alodina térmica Estoy hablando del término Sí A cierta edad dijiste A cierta edad Después de cierta edad Pero Es después de los 30 A cierta edad No es muy joven No El cierta edad Cuando dice cierta edad Casi todo después de los 30 Es después de los 30 La vida misma Después de los 30 Bueno Yo estoy trayendo Información de expertos Soy solo un canal Si bien algunos expertos Refutan la conexión directa Entre el frío Y el dolor de espalda Esta condición Está más que comprobada Hay un estudio Realizado en Suecia En el año 2012 Vanessa Strauch ¿Cómo? ¿En qué año? Perdón 2012 Sí Que siguió las jornadas laborales En el frío De 135 mil obreros Y esta investigación Un montón ¿Qué hizo? No, no, no Esta gente Sí Persiguió obreros Desde el trabajo a la casa A ver qué hacían Siguió una jornada laboral Acompañó en realidad De investigador Participante Observador ¿Pero qué observaban? A la gente Esta que laburaba Sí Y la investigación Concluye que Los individuos Que trabajan al aire libre En temperaturas frías Tienen frío Con tiro bajo Se han quejado Muchísimo dolor de espalda Y de cuello En cambio Porque se quedan duros Los obreros Obreras Trabajadores Que trabajan al aire libre Con tiro alto Están bárbaros Buenísimo Pero Pero ¿Qué obrero Trabaja con top Y tiro bajo? No, 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 no estoy ubicando el tipo de obrero de la construcción. ¿De qué vendría a ser? Bueno, es un clásico que por ahí funciona la plomería. Ah, plomería, plomería vieja. Se ve el inicio. Britney también trabaja al aire libre. Todos los musicales que ella hace son al aire libre. Tenés razón, es como, sí. Porque vos te dicen trabajar y ya pensás en hacer un pozo, no sé. Trabajar de verdad, no es mover un culo en un escenario como hacemos todos, por favor. Trabajar. Tengo todo tipo de razones médicas que tienen que ver con... Contra el tiro bajo. Contra el tiro bajo es toda la columna. Claro, subite. Subite agarrotivo. Contra el tiro bajo se llama. Problemas digestivos. Que para Kaku es... Genial. Una cosa bárbara, pero en realidad es un problema. Los jins de tiro bajo ejercen presión sobre el abdomen y pueden dificultar el proceso de digestión. Esto es un tema distinto que el del frío. El de frío en panza que te hace ser cacona. Esto puede provocar molestias, como así es estomacal, indigestión y distensión abdominal. No puede haber un tiro bajo que no sea un estrangulamiento. Se cae, se cae. Cinturón. Porque no tiene de dónde agarrar. Cinturón o un odiar con info al cinturón también. No, no, pero... Si te pones cinturón te pasa todo esto, te morís. Problemas de circulación sanguínea. Pero de nuevo, ¿qué? Pero que te lo estrangulás así. Es la búsqueda del tiro bajo. A ver cómo tenés vos. Que se pare. A ver, Kaku. Que se pare. Perdón, que no hay cámaras. Hoy no hay cámaras. Bastante bajo y se le ve la bombacha. ¡Sí, muy bajo! No, chicos, fue un escándalo. Se lo bajó este. Tenía media bombacha afuera. Se le veían las tiritas de la bombacha por arriba de G. Kaku está en 90. Pero muy abajo. A ver, vos, parate. ¿Yo? Sí, vamos a ver los tiros bajos de cada uno. Daniela, un perfecto tiro alto. Perfecto. ¿Dónde está tu ombligo? Mirá el culo que le hace. Divina, divina. Yo lo mismo, pero culo muy flaco. Que ya yo le hice notar que tengo más panza que culo que... Tiro alto. Ese shit te quedó barbara. A cierta edad. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Me hago cargos. Pero bueno, hay dos tiros altos acá en contra de un tiro bajo. Pero yo no me voy a poner un tiro alto. De nuevo, parezco Misión Imposible. No sé, tiro alto por acá. Y los skates, y el tiro bajo los skaters, Daniela, ¿sí o no? No, yo con ese tema no me voy a meter. Ojo con lo que decís. No, claro, ojo con lo que está. Ojo, un poco está bien tener un poco de... Con los skaters, no. Yo no estoy... Hoy no estoy para tener más conflictos. Con los skaters, no. Con los skaters, no. No puedo tener ningún conflicto callejero... No, 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 no. Por seis, siete meses. No, 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 no. Decía problema de circulación sanguínea. Eso es todo lo que le va a pasar a Cacu. Problema de circulación sanguínea. Pero bastante flojó el ruido tiene. Sí, el de Cacu raro. Claro, el ruido flojo. El ruido flojo. El arquetipo de tiro bajo es Britney. No, Cacu. Escucho, la vi hoy. Te voy a mostrar mientras. Porque también tengo las llaves, mil cosas, entonces hacen presión hacia abajo. Ah, una, no, sí. Es más skater tu búsqueda. Se va a calle Lucica. Patalón cagado. Sí, no es skater, es lo que dijo él. Riesgo de desarrollar problemas del tipo venosos, venas varicosas, trombosis venosa profunda. Eso que tú viste hace poco, ¿cómo se llama? El pesóster. El pesóster. Bueno, ahí tenés. Ahí le muestra. Ese es el tiro bajo de Britney. ¿Ves lo bajo que es? Sí. Es realmente muy bajo. Claro. Realmente muy bajo. Muy bajo. Y ella hace unas coreos rapidísimas. Bueno, ya podemos subir y te voy a robar. Pero buscate uno que esté con un jean. Bueno, porque no, pero este es el, mirá, mirá, es el ejemplo perfecto de un tiro bajo. Pero está en lo que es tanga. Bueno, pero yo no uso la tanga tiro bajo. ¿O esto es solo para jean? Daniela, estás diciendo que esta columna es solo para jean o para todo tipo de ropa. Es solo para jean. Porque acá también está tiro bajo total. Está saliendo muy en tanga esta chiquita. ¿Existe algún tipo de tiro bajo que ya se convierte en una especie de B corte invertida? Entonces, o sea, baja por tipo a la altura de los bolsillos y sube, sube, sube hasta el ombligo. ¿Cómo? ¿Cómo? Hace un dibujo acá. Extremo tiro bajo. A ver. Acá no hay ninguna cámara, así que va a haber que explicar. Dibujá bien la vagina todo. Dibujá bien la vagina. Un jean que sea así, mirá. Si tuviera teléfono haría una story, pero no es el caso. A ver. Ah, sí hay eso. Así como una B invertida, una B corte inversida. Sí, hay eso. Hay eso, no me gusta nada. Hay eso. Y las chiquitas muestran como esta parte del cuerpo, donde tienen los huesos de las caderas. Las caderas. Que si vos realmente tenés una delgada, es bastante extrema, esos huesos se ven. ¿Tenés? No es el caso del 95% de la población. Ahí me queda divino eso, chiqui. Necesito acordar que me lo ponga. Problemas músculoesqueléticos. ¿Cómo? Músculoesqueléticos. El uso constante de shin tiro bajo puede causar tensión en la zona lumbar y las caderas. Dos libros de cadera. Y esto lleva rigidez muscular y desalineación de la columna vertebral cacu. Uy, sí. Glordosis y escoliosis. Ahí está. Y también hablamos de infecciones en el tracto urinario por el tema apretujada de vagina. Sí, yo soy muy como meón y como niño meón. Vale, tenés muy apretada la vagina, cacu. Muy apretada, tenés que empezar a soltar. Y también, tema, hongos de vagina, que es una cosa que está muy desarrollada en la propaganda de vaginol. Sí, vaginol, todo lo que es 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 vaginol, todo los perfumes, todo. También problemas de piel, todo lo que es compresión de órganos. ¿Es verdad que te saca sensibilidad y te hace como un callo? Te hace como un callo. Y después no sentís nada. No sentís nada. A la hora del flash. A la hora del amor. A la hora del amor, sí. Nada sentís, es como un callo de un elefante. Totalmente. Bueno, muy bien. Y, en contraparte, el tiro alto ofrece apoyo postural, alivio del dolor de espalda. O sea, vos no es un tiro alto y te sentís mejor. Yo me siento bárbara hoy, ¿eh? Y aparte, a nivel moda, el tiro bajo limita bastante las opciones de estilo. Sí, es el tiro bajo, es el estilo y se acabó. Y se acabó, pero también con lo que acompañes arriba. Tienes un montón de estilos. Son más restrictivos en cuanto a combinaciones de ropa. El de la cintura baja no se puede usar, por ejemplo, brusas y cantidad de cosas. Pero sí, yo me pongo un buen tiro bajo, pero que se ve bien la tanga. Sí. Llega hasta los homóplatos de la bombacha. ¿Eso no te gusta un poco? No, no me gusta. Puta. No, es sexy, chiquita. No, no, no me gusta. Ahora volvieron las tangas que van hacia las axilas, ¿no? Sí, sí, se atreven en los hombros. Quiero coser. El nudo se hace en los hombros y va toda una vez hasta... El tanguiño que es tanga corpiño. El tanguiño, todos los que es tanguiño. Así que no sé, acá, Danina, estamos con un buen tanguiño. Estoy en contra del tanguiño. ¿Por qué? Me parece muy agresivo. Y para cerrar, quiero decir que hay un estudio muy serio que ha hecho la gente de la Universidad de Cambridge. Entonces sí. Donde explica de qué manera el regreso de los jeans tirobajos podría ser una conspiración del cambio climático. ¿Cómo? Descubren que el calentamiento global... No te fuiste al carajo, Danila. El calentamiento global se intensifica cuando la piel expuesta de la cintura está en contacto directo con los rayos del sol. Los jeans tirobajos, al dejar al descubierto esa área, podrían estar contribuyendo a un aumento desastroso de la temperatura corporal. Así que tal vez sea mejor que usen jean tiros altos por una cuestión de cuidar al planeta. Furia Bebé. Estamos aquí para que creas en vos misma. Tenés razón. Salvo en todo lo que pensás, que está realmente equivocado.